Ah, ah, joder, 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 silencio, 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 motivo de discusión, la falta de entrenamiento, no perciben la finalidad artística sin ataduras de la comuna, salirse del molde, y no embaldes, esto es rap, pónselo a tu alcalde, reconocerá la originalidad, maremán, no creatividad, la flema se reinventa con cada coito con la más puta de las musas, la flema no se adapta a ningún patrón predeterminado, asusta, por ser extravagante y estar mal vista en la jodida basura y ser el sarro que se acumula en la carne de la encía, la flema chorrea, se dilata el jami, jame, come, que se acaba, come, corre, come, bébete la pava, dolor, un trastorno, si no lo entiendes, a movele el cráneo con los clásicos, que Dark Selecta te invita hoy y te analizas, susurros no son horas de grabar en un domingo, respeta al vecino, no armes escándalo, no sé cómo explicárselo, pero a veces se me escapan las maneras de expresarme, y mis hermanos faltan el respeto a otros hermanos, a lo mejor no me entiende, pero el silencio es muy importante para mi vida y lo mantendré cuando mande, que por qué, por qué, por qué, porque las gaviotas se rozaron allí, conversamos sobre ese parecer de que al caje ser de la escuela surrealista, surrealismo camuflado se tornará más, con más, aristas las que dividen mis pantallas, esto es solamente una razón para volver a unirlas en una de las seis caras, originales y únicas del cubo que se desplegó para darnos luz, alimaña, confiamos en que al menos se trate de una falta de intención por su parte, no creo que el tamaño de la cabeza humana tenga relación con la capacidad de su cerebro, pero disculpe, las faltas, y modales, a estas horas y en mi casa, calladito. La gente pierde el respeto, por eso a veces hay que llegar a estos puntos. Silencio, cállese la boca, no quiero escuchar una palabra más, no me estés armando escándalo. Silencio, silencio, que te calles por Dios y la Virgen Santísima, déjame en paz, cállate ya, silencio, cállese la boca, no quiero escuchar una palabra más, no me estés armando escándalo. Silencio, que te calles por Dios y la Virgen Santísima, déjame en paz, cállate ya. Bien, 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 muy bonito. Olo, ahora, 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 si alguno de ustedes quiere exponerme su opinión, en privado si lo desean, tendré mucho gusto en incluirla en mi informe. Ahora, tendré mucho gusto en incluirla en mi informe. ¿Alguna pregunta más? Galletita. Cuadrilátero. Panecillo. Epigote. Autoconciencia. Esponja. Segmento. Moco. Caramelo. Trocito. Frecuencia. Retrocede. Viduta. Dulzura. Chipinón. Flema. Cárcel. Es puto.